Hola, ¿qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente en su caso en casa, un espacio de información. Es el consultorio jurídico de Teleantioquia, donde hablamos de temas, de casos cotidianos, esos casos que impactan su vida cotidiana. Y el tema de hoy tiene que ver precisamente con el acoso laboral. Y en relación con este tema, hay algunas preguntas que hoy nos planteamos y que, por supuesto, nuestros invitados de todos los martes van a resolver. ¿Qué conductas, por ejemplo, son configurativas de acoso laboral? Bien, ¿acaso todo llamado de atención al trabajador se considera un acoso laboral? Las exigencias, además del empleador hacia sus trabajadores, pueden considerarse una forma de este acoso. Es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Quiénes son los sujetos activos, además, de este tipo de acoso? ¿Qué hacer cuando se presentan estas conductas en la empresa u organización para la que trabaja? ¿Hay alguna protección, además, para quien ponga una queja por acoso laboral? Las líneas telefónicas están abiertas para que ustedes participen en el 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea, recuerden, es de larga distancia, gratuita, además, para que participen con sus llamadas las personas que nos acompañan en las diferentes ciudades de Colombia y en los 125 municipios de Antioquia. Y como todos los martes, estoy muy bien acompañada por el doctor Orlando Hidalgo. Gracias por estar acá, doctor Hidalgo. Bienvenido. Ya me, gracias. Buenas noches, buenas noches, televidentes. Ya noches, ya son casi noches. Ya noches. Sí, nuevamente hablar de acoso laboral. La gente nos dice, han repetido programas, pero esto es un programa de servicio a la comunidad. La misma comunidad es la que nos dice, vea, hablen de este tema, no pudimos ver el tema o tenemos estas dudas. Aquí estamos, trataremos de hablar de todos los temas que nos escriben en las redes. Además, doctor Hidalgo, porque siempre nos quedan muchas preguntas pendientes, entonces nos sobra hacer segunda o tercera parte de los temas que a diario hablamos aquí en el programa. Y también está con nosotros Juan Carlos Hurtado, colega periodista de la radio. Gracias por acompañarnos, Juan. Bienvenido. Un saludo muy cordial, Yasmín. Muy contentos con la experiencia que hemos tenido. Mucha gente nos preguntó qué había pasado el martes anterior, pero había un especial informativo de Teleantioquia. Y hoy estamos nuevamente con ustedes, como todos los martes, hablando de derecho laboral y de pensiones. Así es, como todos los martes en nuestro horario habitual de las 6 y 25 de la tarde. Y recuerden la repetición de su caso en casa todos los días a las 5 y 30 de la mañana y a las 8 y 30 de la mañana. Quiero recordarles, antes de darles la bienvenida, el correo electrónico de nuestro programa para que nos sigan escribiendo y nos sugieran temas, nos cuenten sus casos. En su caso en casa, arroba teleantioquia.com.co. Yo los invito para que compartan con nuestros invitados, con el doctor Hidalgo y con Juan Carlos, esta media hora y los acompañen y participen con sus preguntas. El tema, acoso laboral. Recuerden que su caso también puede estar en casa. Bienvenidos. Bueno, y como lo dijo nuestra directora Yasmín Parra, estaremos hablando de acoso laboral. En algún programa ya habíamos tocado el tema y como lo dijo el doctor Orlando Hidalgo, muchos televidentes, personas que nos escriben nos han dicho, explíquenos un poco más sobre esta situación. De hecho, también un televidente de la Gobernación de Antioquia hace algunos días nos propuso también que habláramos sobre la estabilidad reforzada. A ese televidente estaremos atentos para, de pronto en un próximo programa, hablar sobre qué es la estabilidad reforzada. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina para el otorgamiento de las citas y también para resolver inquietudes es el 322-2552. Hoy vamos a hablar de acoso laboral, pero si usted, televidente, tiene inquietudes relacionadas con el traslado entre fondos de colpensiones a fondos privados, si tiene inquietudes sobre la pensión para víctimas por la violencia o alguna otra inquietud, no tiene ningún inconveniente, puede llamarnos también en directo en la línea que aparece en pantalla. Doctor Orlando Hidalgo, muy buenas noches. Nuevamente aquí martes, hoy martes, hablando de derecho laboral de pensiones y con este tema del acoso laboral que es tan importante y que genera tantas inquietudes. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Sí, otra vez aquí atenderles las inquietudes a los televidentes y ojalá logremos esclarecer bastante sobre el acoso laboral que es tan importante y está, digámoslo, entre comillas, de moda en estos momentos. La gente se siente, los trabajadores dicen que los están acosando, el empleador dice que se siente acosado, entonces son muchas inquietudes sobre este tema. Y lo que decía al presentar el programa, precisamente siguen las inquietudes de los televidentes sobre el traslado entre fondos de pensiones, sobre la pensión de víctimas por la violencia, entonces también aprovechemos este espacio para que quien tenga inquietudes también podemos aclarar algunas dudas sobre eso. Sí, Juan Carlos, y que sea la oportunidad para decirle a los televidentes, cuando nosotros hablamos aquí, los martes hablamos de temas de pensiones y derecho laboral. Cuando hablamos aquí de las pensiones, pensiones de las víctimas de la violencia, es precisamente eso, personas, pensiones de invalidez para víctimas de la violencia, pensiones de invalidez, porque nos llaman a la oficina al 322-2552 diciendo, mire, ¿cómo manejo el tema de los auxilios para las víctimas de la violencia? Yo tengo un derecho como víctima de la violencia. Aclaramos, nosotros manejamos el tema de pensión para víctimas de la violencia. Y precisamente un dato importante, o un tip, que precisamente hoy estuvimos analizando, está relacionado con el tiempo que hubo de gracia para las personas que acreditaron esa condición de víctima por la violencia, que hasta el año 2015 hubo como una especie de amnistía. Entonces es muy importante que quienes acrediten esa condición, pues tengan en cuenta los tiempos, porque ya hubo una amnistía o un tiempo para actualizar esos datos, y es requisito para tramitar la pensión de víctima por la violencia, que esa persona tenga esa acreditación y que además tenga una pérdida de capacidad superior al 50%. Arley de Copacabana, comenzaron las llamadas. Doctor Orlando, Arley de Copacabana, muy buenas noches. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Ahí estamos hablando de acoso laboral y también respondiendo inquietudes que surjan de los televidentes. Muy buenas noches, como han estado, saludo para ustedes allá y felicitaciones por estos programas tan importantes. Gracias, don Arley. ¿Y cuál es su inquietud? Mi inquietud es porque yo laboraba en una empresa donde cariñosamente comenzaron después a tratarme de estúpido, de tonto, de bobo, de pendejo, y supuestamente eso era como con cariño. Eso me llevó a que yo dije no aguanto más, estuve laburando un buen tiempo y no opté porque no fui capaz de usar, renuncié. ¿Ese es considerado un acoso o cómo se puede considerar desde ese punto como la situación? Les agradezco mucho. Mil felicitaciones por ese programa y gracias por estar acompañando siempre a la gente que necesitamos de ustedes. Don Arley, muchas gracias. Señor Arley, no sé cómo interpretar el cariñosamente que usted dice, de pronto, digamos, lo está diciendo en forma sarcástica, pues por la forma que lo trataban, porque se puede calificar como acoso laboral mirando la intención con la que le decían a usted o le daban esos, digamos, los calificativos. Si la intención era hacerlo aburrir, hacerlo renunciar, sí podríamos hablar de un acoso laboral y, segundo, que fuera una conducta repetitiva. Y dentro de la ley 10.10 del 2006, que es la que regula el acoso laboral, también se menciona en algunos de los puntos, son varios, que de pronto ese lenguaje que se utilizaba tuviese como intención ridiculizar al trabajador, hacerlo sentir mal delante de los compañeros, y ahí entonces ya el tema de cariñosamente, pues como que habría que revisar. El tema, doctor Orlando, de probar el acoso laboral es una de las situaciones más complejas. ¿Cómo va a ser el televidente para saber en qué momento hay acoso laboral o en qué momento de pronto es que lo están tratando con carácter, más no con presión indebida? Es uno de los temas más complicados cuando se va uno al proceso o a estos asuntos de queja por acoso laboral, porque la norma, la ley 10.10 que decía Juan Carlos de 2006, es muy clara y dice que sea público, que estos, digamos, los costegamientos sean públicos, con la intención de ridiculizar al trabajador en ese momento. Entonces probar eso es muy complicado porque igual, digamoslo, entre comillas, echa la ley, echa la trampa, entonces igual se dice que esto sea público, que haya testigos, entonces quien quiera ser una figura de acoso laboral, con toda seguridad no lo va a hacer público o va a saber cómo hacer eso. Es muy complicado, pero igual tampoco es imposible. Todo es con medios probatorios. Doctor Orlando, recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552. Una recomendación para los televidentes que nos llaman. Hay inquietudes que se pueden resolver telefónicamente. Muchas veces la persona no ha hecho el trámite de reclamar una pensión primero para saber si le negaron el derecho, y ahí sí ya uno entra desde el ámbito jurídico a resolver. A veces telefónicamente se resuelve y otras veces sí es necesario dar la cita a doctor Orlando para que la gente comprenda a veces, no, es que quiero la cita. Sí, pero si se puede resolver telefónicamente una inquietud inicial, también se hace con el ánimo de dinamizar. Juan Carlos, nos preguntan los televidentes también, y lo han hecho, y por eso pues este programa, frente a quiénes son los sujetos activos del acoso laboral. O sea, el sujeto activo es, ¿quién lo genera? Quién es el que es el acosador, llamémoslo así. Exacto. ¿Quién puede ser el acosador? Porque la creencia es que el acosador solamente es el empleador o el superior hidrártico, el jefe como lo llamamos. No, no necesariamente es el jefe, el acosador en este caso, sino que pueden ser compañeros de trabajo, subalternos, y estamos hablando de trabajadores que tienen personal bajo su mando. También puede ser acosador o sujeto acosador. La pone difícil, doctor Orlando, porque entonces, digamos, uno de tú a tú, uno cómo hace para hacer valer un derecho con un compañero de trabajo, pues el compañero lo puede uno reparar en un momento dado, cuando hay una ocasión en que yo de pronto renuncie por esa presión. ¿Quién responde, el empleador o el compañero? Claro, porque cuando se da esta figura de acoso por el compañero, el compañero puede ser el sujeto activo o acosador, la finalidad o lo que busca ese compañero es que este trabajador o compañero renuncie. Entonces, el que tiene que... obvio, el empleador. ¿Por qué? Porque el que se está sintiendo acosado, en todas las empresas ya a partir de la ley 10.10 de 2006, debe haber un... dentro del reglamento interno de trabajo debe haber un capítulo especial que maneje esta figura internamente en la empresa de acoso. Entonces, todos los trabajadores deben de conocer cuál es el procedimiento. Entonces, siguiendo ese procedimiento que está establecido en este reglamento interno, deben ir, me supongo que donde el empleador, o dependiendo del reglamento como esté o el procedimiento, notificar o hacer conocer a su jefe o empleador que está siendo acosado por otro compañero de trabajo. De la situación presentada. Tengo entendido que sí, en las empresas se exige. Además, el Ministerio del Trabajo está exigiendo mucho todo lo relacionado con la salud ocupacional, precisamente para evitar todo el tema del acoso laboral. Están exigiendo muchísimo que existan esos comités y esos reglamentos de... comités de convivencia, se llaman. Eso es muy importante porque en cualquier momento el Ministerio del Trabajo puede llegar a la empresa y decir, ¿dónde está el comité? ¿Y dónde está el copazo? ¿Y dónde están tantas cosas? Entonces, ahí cuando es notificada la empresa de que está siendo acosado por un compañero de trabajo, la empresa tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no, la empresa es, digamos, la psicopartícipe de este compañero que le está haciendo el acoso. Recordemos que nuestro teléfono en horario de oficina es el 322-2552. 322-2552, tenemos oficina en el centro de Medellín, en Envigado, en Bucaramanga y pues obviamente hay una cobertura del ámbito nacional que estamos resolviendo inquietudes. Sé que hay gente de otras personas, de otras ciudades del país que a veces necesitan también la ayuda. Estamos entonces en esa línea telefónica. María, desde el sector de La Mota, muy buenas noches. Ana María, ¿cuál es su inquietud desde el sector de La Mota? Muy buenas noches, no, yo más que una inquietud quería contar un caso. ¿Una anécdota? Una anécdota, sí, porque fui víctima de acoso laboral durante cinco años, fue muy fuerte porque no era solamente en lo verbal, sino también en incidencia en los documentos de trabajo, en esconder trabajo. ¿Saboteo que llaman? Sí, en llamar a proveedores a bloquear los trabajos, los fines de semana que no salieran, a que los trabajos no llegaran a su destino final. Eso trae muchas consecuencias porque entonces el jefe te llama, ¿por qué no ha salido? ¿Qué pasó? En fin, incluso cambiar cifras en documentos. ¿Alterarle todo el trabajo? Se fue a diferentes instancias y yo surtí pues como todo el procedimiento, primero con los jefes inmediatos, luego con gestión humana, absolutamente ningún jefe hizo nada, absolutamente ningún líder, mi gestión humana. Luego dije, no, como el acoso seguía, entonces a procuraduría, a personería, fue un proceso larguísimo porque durante los cinco años sufrí acoso y el proceso en personería duró cinco años. Todo eso siguió, hicieron investigaciones supuestamente, pero eso sigue y sigue y sigue y realmente yo no vi que eso tuviera ningún, a pesar de llevar pruebas, email, eso no prosperó. Entonces yo quedé muy decepcionada porque aunque leí toda la ley y todo lo que dice el doctor acerca de tener pruebas y por escrito, email, que eran testigos, la gente sabía, la gente sabe quién es esa persona, lo que hace, pero pues no hay ninguna instancia que de verdad vele por la integridad y por la tranquilidad de una persona, un trabajador. Entonces quedé muy decepcionada por esa cuestión cuando se hizo todo el procedimiento en las instancias que se debían hacer. Claro que sí, Ana María. Y lo que usted cuenta es muy cierto, es la otra parte de cómo se puede configurar un acoso laboral, no solamente es verbalmente, sino todo lo que usted dice, le recargan el trabajo, le cambian del lugar de trabajo, le cambian el horario, le recargan las funciones que usted tiene que hacer, le esconden la documentación, le imposibilitan la comunicación con proveedores o gente que usted se tiene que comunicar. Cuando estamos hablando de entidades públicas, entonces los competentes para conocer todo este caso serían todas esas ideas que usted mencionó. Y si estamos hablando de una entidad privada, pues entonces internamente en la empresa, a través de lo que esté contemplado en el reglamento y finaliza ante los jueces laborales del circuito que por último serían los que van a conocer si hubo o no hubo acoso laboral. La señora Ana María tiene toda la razón y eso corrobora lo que estamos diciendo, decíamos desde el principio, el acoso laboral es muy complicado probarlo para el trabajador. A mí lo que me gusta de lo que nos compartió Ana María, gracias a Ana María desde La Mota por lo que nos comenta, lo que ella vivió, y esa conversación la hemos sostenido usted y yo, yo le he manifestado que analizando la ley 10 de 2006, yo encuentro que hay mucha filosofía, que ojalá se pusiera en práctica, pero cuando uno va a ese tema de sanción y a ese tema de aplicabilidad, encuentra uno ciertos vacíos y es cuando el trabajador, como el caso Ana María, dice, yo me cansé, esto no tiene sentido. Entonces la persona a veces prefiere renunciar o no denunciar porque el tema probatorio, entre otras cosas, porque los mismos compañeros ni siquiera puede que se presten para servir de testigo en un tema de un acoso laboral, faltará dientes, hablando coloquialmente, para que el acoso laboral pueda demostrarse como que haya un tema más de garantías, porque uno ve las sanciones, desde lo público es un tema económico, desde lo privado también hay algo, entonces, no sé, doctor Orlando. Juan Carlos, eso lo hemos discutido y usted como abogado lo sabe, las leyes son de interpretación, todas las normas son para interpretar, infortunadamente para el trabajador es muy complicado, aunque la ley dice que es la parte débil de una relación laboral, es muy complicado muchas cosas que están y muy bonitas en la norma, pero llegar a probar y es la parte débil, irse contra su empleador, es irse contra su fuente de trabajo, es muy duro, es muy complicado, pero aprovechemos la invitación para que todos los trabajadores, lo que dice Juan Carlos, saquen dientes y empiecen a hacer valer sus derechos, sin que esté diciendo que los empleadores todos se estén atropellando, no, pero ahí están los derechos y los deberes de los trabajadores, los derechos y los deberes de los empleadores, trabajadores hagan valer sus derechos, empleadores también los están haciendo valer. Pero, 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 también importante que no haya una exageración por parte del empleado, que eso lo vamos a hablar en breve, porque tenemos una pregunta de Fabiola, doña Fabiola nos hace la pregunta y le respondemos después de una pequeña pausa, doña Fabiola, buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Bueno, se cayó la llamada para que se vuelva a comunicar con nosotros, vamos a una corta pausa y ya regresamos con más información en su caso en casa. ¡Gracias!